Información, análisis y opinión. Punto por punto. Se manifestaron trabajadores administrativos del IMSS en demanda de ser vacunados. No hemos tenido ningún reporte ni de nuestras autoridades ni de nuestros sindicatos. Nos dicen que está en gestión, que se va a solicitar, pero no hemos tenido nada claro. Vecinos de Lomas de Tetela retuvieron una camioneta de Zapac y bloquearon la avenida Subida Chalma. También vecinos de Calle Leiva, centro de Cuernavaca, exigen agua potable al alcalde Toño Villalobos. La directora del Zapac no tiene ni idea de cuántas colonias están sin agua. Maestros de inglés regresaron a las calles en exigencia de su basificación. No estamos pidiendo otra cosa, pedimos que el Estado absorba PRONI finalmente, a través de una regularización, a través de una basificación. Pone condiciones del CENTE para el regreso a clases presenciales en Morelos. La inversión es importante en el asunto de los protocolos de seguridad, como el gel, como cubrebocas. No pueden dejar el gasto de las escuelas el gel, los sanitizantes, las escuelas sanitizadas, los cubrebocas que tienen que existir en las escuelas. Los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Punto Por Punto TV y a seguirnos en todas nuestras redes sociales para más información. Sosocotla tomará el Impepac si no se les permite llevar a cabo sus elecciones a la par del actual proceso electoral. De todos los que estamos participando, llámese cualquier partido, estarían cortando uno de nuestros derechos y entonces cuando menos su servidor no lo va a permitir y va a ejercer acción con quien manda, que es el pueblo. Reitera el actual presidente municipal de Sosocotla que hasta agosto se harán las votaciones en el municipio. Lo normal es que en este momento hemos ya definido las fechas y los horarios para todo el procedimiento electoral que vamos a llevar, por lo tanto lo que necesitamos o lo que vamos a convocar a hoy o vamos a abrir la convocatoria para buscar la manera de que tengamos ya los nueve representantes consejeros electorales. El juez ordenó embargar la caja de la tesorería de Azochiapan por un juicio mercantil, mientras el alcalde Félix Sánchez anda en campaña. Esto ha sido todo por el día de hoy, muchas gracias por su atención. Yo soy Andrea Sotelo, hasta la próxima.